Este programa es presentado por Eres perfecta de pies a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Ex Officers, ubicada en Downtown Doral Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos Blue Island Investment Group Protección de capitales con altos rendimientos Este reporte de la Cumbre de las Américas fue presentado por Viaja con los expertos Viaja a diferentes partes del mundo con boleto aéreo incluido Alojamiento, excursiones y mucho más con PGR Travel Hola mundo, hoy comenzamos este programa Con el congresista por la Florida, Mario Díaz Valar Le agradezco mucho que en estos momentos de tanta noticia Desde el punto de vista de la geopolítica De la política exterior hacia América Latina Nos haya cedido estos segundos para conversar Bienvenido Muchísimas gracias, es un privilegio para mí poder participar Voy a comenzar por esto, congresista Porque Estados Unidos emite una alerta de seguridad Una alerta de seguridad Y lo que más me llama la atención es que dicen que podría haber ataques domésticos Pero también hablan de amenazas externas Y aludan de forma directa a Rusia, a China Que deberían estarse aprovechando, ¿no? Estas circunstancias hablan de una frontera Como si fuera también una amenaza por la migración que entra De verdad que me impresionó que esta administración Que ha tenido esta política hacia los migrantes Ahora diga que esa misma política podría ser aprovechada Por grupos violentos para remeter contra esta nación Y además dice que podría haber atentados contra medios de comunicación social Y contra candidatos a las elecciones de noviembre ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es interesante, ¿no? Que una crisis creada por esta administración Y ahora reconocen que es un peligro Pero no estamos viendo ningún tipo de medida Para corregir el problema que han creado Realmente es difícil de entender, ¿no? Ver la falta de lógica O sea, de una irresponsabilidad tan dramática Que estamos viendo de parte de esta administración Por un lado reconocen que es peligroso Y por otro lado No están dispuestos a mover un dedo Para tratar de resolver la situación Una situación que fue creada Por la política irresponsable de esta administración Difícil de entender este nivel Tan dramático, ¿no? De incapacidad ¿Ha habido algún tipo de comunicado para ustedes en el Congreso? Es decir, ¿algún tipo de medida adicional de seguridad Para ustedes los congresistas, para protección? ¿O no ha cambiado en nada la rutina? No, no ha cambiado en nada Y desafortunadamente Ese es el patrón que estamos viendo estos días Lo vemos con la inflación Que la administración ha tenido que reconocer De pronto se han enterado Han descubierto el Pacífico El mar Pacífico Que la inflación existe Y que es real Ha sido creada por esta administración Y cuál es la respuesta Propuesta para Que crearían Y aumentarían aún más La inflación Esto es un patrón que estamos viendo En esta administración Crean problemas Primero no reconocen Que han creado problemas Después cuando Tienen que reconocer Los problemas Porque son tan agudos Los reconocen públicamente Pero no hacen nada Para evitar O para cambiar O para arreglar Los problemas creados Por ellos mismos Me llama la atención Y esto aterrizándolo ya En la cumbre de las Américas Usted bien sabe Que cuando Hugo Chávez Llega al poder Se convierte En el adalid De la política Antiimperialista Pero no solo Antiimperialista Sino esa Pro enemigos De Estados Unidos Y le abre las puertas A Rusia, China Incluso a Irán Y lo dice En Washington Post Eso es lo que más Me llama la atención Que por cierto Usted conoce La línea editorial Del Washington Post Y están calificando Las políticas de Biden Ya que no ha podido Invitar a todos los países Que se esperaba Invitar a para la cumbre De las Américas Como imprudente E irresponsable En materia de inflación En materia migratoria Y también en materia De COVID-19 Es decir La pandemia Que un medio Como este tan influyente Utilice esas Digamos descalificaciones Para hablar del presidente Y su política ¿Qué mensaje nos da? No, hay un periódico Que tiene una ideología Muy afín A la Casa Blanca Y que ha sido Uno de los que más Han protegido Y han Apoyado A las políticas De este presidente Y en todo sentido Y ahora Es que ya De nuevo La política ha sido Tan dramáticamente Destructiva Que nadie Lo puede defender Ni los que lo Tratan de defender Ya no saben Cómo hacerlo Y es en todo sentido Política doméstica Política internacional Mencionó usted La cuestión de Chávez Que abiertamente Es Igual que Maduro Pero igual que Castro Pero Pero al mismo tiempo Que esta administración El Departamento De Estado Tiene una recompensa Que creo que son De 15 millones de dólares Sobre Para capturar a Maduro Por narcoterrorista Se reúnen Con Maduro Para negociar Con Maduro Eso suena Como una película De humor Pero no lo es Es la realidad Que enfrentamos Con una administración Que por cierto Y lo vemos Por ejemplo En el caso de Taiwán Así que esto Esto es universal El presidente Dice algo Y un día después La administración Dice Que el presidente No habla Por la presidencia De los Estados Unidos Y que lo que él dijo No es No es la política Oficial De los Estados Unidos Entonces Es algo realmente Insólito De presenciar Pero Muy peligroso Para el mundo libre Perdóname Que yo mezclé Dos preguntas allí Y va lo de Hugo Chávez Porque con toda esta política Yo siento que Se le desestimó Porque en el 94 Cuando fue la primera reunión De la cumbre de las Américas No había uniformes militares En esa foto al final Cuando estaba Bill Clinton Es decir Fidel Castro No estuvo allí Digamos Y el hemisferio Ha cambiado muchísimo Usted sabe Que estamos minados De izquierda La extrema izquierda Ha ido ganando espacios En nuestros países Y eso hace más difícil Que la política Pro Estados Unidos Pueda prosperar Es decir La influencia de China Desplazarla del hemisferio Va a serle muy complicado A Joe Biden En esta administración Entonces La pregunta que le planteo es ¿Qué significa Que Maduro Que Ortega Que Díaz-Canel No estén aquí Pero ¿Qué significa Que AMLO Que López Obrador Una democracia Haya querido representarlos Haya presionado Boicoteado La cumbre Chantajeado A Biden Para intentar Invitarlos hasta Último minuto ¿Qué significa Eso para Usted? No Y que Biden No 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 Pudo tomar O no Quiso tomar La decisión Hasta que ya Ya estaba Llegando estos días ¿No? Que de nuevo Lo que demuestra Es que cuando hay No hay liderazgo De parte De la Casa Blanca De los Estados Unidos Eso es un peligro No solamente Para la seguridad Nacional De los Estados Unidos Pero es un peligro Para todo el mundo Y lo estamos viendo En este hemisferio Usted me ha escuchado Decir muchas veces Con todo Lo bueno Y lo malo Que yo estoy convencido De que Maduro Castro Y Ortega No hubiesen sobrevivido Otros cuatro años De la administración Previa De la administración De Trump Al igual que Nosotros advertimos Y hoy Un grupo de nosotros Advertimos Que al cual Hubiesen sido De las consecuencias Si ganaba En la Casa Blanca La extrema izquierda Si los Autotitulados Progresistas O socialistas O comunes Como los quieran llamar Si ellos ganaban Y estamos viendo Las consecuencias De esa política De la extrema izquierda En la Casa Blanca Lo estamos viendo En la economía De los Estados Unidos Lo estamos viendo En que por ejemplo Ahora salieron las noticias Como usted vio Que el presidente Biden Ahora está considerando Eliminar sanciones A China A China Cuando el mismo presidente De la administración Ha hablado De que las sanciones Impuestas Son por Que están utilizando Esclavos ¿No? Y presos Para fabricar Estos bienes De los solares ¿No? Y este presidente Ya ahora está Considerando Eliminar Esas sanciones Esto Suena Como una Película Como una Comedia O una tragedia Es lo que sucede Cuando la Casa Blanca Está El presidente Está en una situación Que él no entiende Los temas Y rodeado De individuos Que no son No son liberales No son de izquierda Son de extrema Izquierda Esto lo advertimos Y desafortunadamente La historia Está demostrando Que desafortunadamente Teníamos razón Con estas reflexiones Del congresista Mario Díaz Valar Voy a la pausa Pero en segundos Hay mucho más De este programa especial De Aló Buenas noches Desde la ciudad De Los Ángeles El epicentro De esta cumbre Tan polémica De las Américas Regresamos cuanto antes El reporte De la cumbre De las Américas Fue presentado por Viaja con los expertos Viaja a diferentes partes Del mundo Con boleto aéreo Incluido Alojamiento Excursiones Y mucho más Con PGR Travel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!